he hecho otra vez ahora casi todos los vídeos van a ser de minecraft pero no puedo hablar tan rápido pero es que ahora vamos a ir si veis que me estoy equipando es porque vamos a ir ahora al al el pico de diamante esto esto por cierto muy importante esto y esto no de ahí eso es muy importante a ver si encontramos cuarzo o tienen una araña hola antes chicos si habéis visto los vídeos lo tenía ahí pero parece en la lava y como que lo cambia aquí y entonces se ha ido en supervivencia sin nada no hay diferencia que hay entre este pico y entre este no hay nada bueno sí que estoy un poco mal vale primero todo necesito encontrar cuarzo que mira necesito digo necesito encontrar cuarzo voy busco cuarzo donde está donde hay toma vale tenemos que ir con cuidado bueno menos mal que no se ha guardado la partida la verdad es que necesito mucho cuarzo porque la casa que tengo luego la voy a cambiar en vez de tener de piedra lo voy a cambiar ahora me voy a tener que subir si este vídeo solo es para buscar cuarzo y esto de aquí pero primero es mejor hacer lo la piscina primero claramente hacer la piscina porque ahora viene el veranito claro que luego sí pues voy a intentar hacerlo lo máximo reales así el verano y la vida real pues esto de mi mundo de Minecraft voy a hacer que es también el verano esto de momento me diré pero esto yo lo quiero para esto yo lo quiero para cosas para poner decoración en mi casa bueno realmente esto no lo quiero para nada esto esto yo realmente no lo quiero para nada pero sabes que es que es feo si antes mira allá arriba mira allá arriba antes había mi portal y había como un agujero y caía la lava y a ver si esto no me lleva ahí vale salió en mi casa si voy a quitarlo ahora todo esto no me salió eso lo pongo a ver entonces mi mamá me ha roto el cristal ah no no salió eso no me salió me lo ha roto y se ha ido y de hecho bueno me voy a grabar como yo no quiero salir en mi canal pues se ha ido vale primero todo vamos a rellenar vamos a rellenar esta parte ahora primero voy a rellenar esta parte voy a poner aquí hay un poquito de lag un poquito de lag es que no sé por qué hay tanto lag ahora mira vale 6 losas me quedo que me gusta vale a ver vale si no voy mal esto tiene que ir así si el cue de magma eso ya lo el cue de magma lo voy a utilizar para la para otra cosa que en un momento no sepa bien pero lo voy a utilizar para otra cosita vale eso eran dos de cuarzo que ya lo voy a poner que ya lo voy a poner mira ahora lo voy a poner aquí mira tres de cuarzo o no por favor me he ido lo se quito si no la baña hay un poquito de lag me he ido el mechero hay una ley pero es pero es me lo voy a poner aquí no 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 tengo que dar voz esto tiene que ir un lugar para abajo esto tiene que ir por aquí Tengo que apretar ahí hasta la vuelta No, por dos Y por dos No, no sé, mira, porque esto ahora Yo puedo venir aquí como me da la gana Y poderlo encender Vale, tenemos que solo hacer esto en este Solo hacer eso en este vídeo Pero ahora que estoy Voy a decorar un poco Voy a decorar un poquito la casa Vale, a ver Esto no me dio la madera Anda, que esto no queda chulo O sea, veadito Sí, hasta aquí Va a estar hasta aquí Sí, hasta aquí Porque a partir de este bloque Ya lo voy a expandir hasta el final del mundo Así, así, así Ahí Sí, esto queda así Ojalá Fieramos que haga así Y esto se cierre Y esto Hago así Coge las manos Y se cierre Pero bueno Esto no me lo hago A ver, espera Antes de todo Y mientras dormo Voy a ponerla Voy a ponerla Chicos Y mañana no voy a poder grabar Mañana no voy a poder Grabar Lástimamente Porque no estoy en mi casa Estoy lleno Lástimamente Estoy en Bueno, pero voy a poder Me imagino Voy a intentar Poder grabar Vídeos De otra cosa No sé Pifa Vale, aquí Vale, aquí no hay más restos No Vale Voy a poner esto No, no es portable Aquí me canes Vale Vale Tres Vale, si voy a hacer esto Voy a intentar Por ahí Hacer un mecanismo Y va a ser Lo último del vídeo Porque ya llevamos Once minutos Y yo esto Solo lo quería hacer Ir a Ren A ir al Nether Conseguir eso Pero es que Necesito más fuerza Y luego esto Y luego esto Eso Ya soy largo Bueno, a ver Necesito hacerme más palitos Un dispensador Dispense Tolva Dispensador Usted, mira Vale, sí A ver Un saludo Yo cargo con el tema ¿No? Vale No Vale, voy a hacer aquí Ahora ya que tengo bloques Voy a aprovecharlos Vale Vale A eso Pero no No me digáis Que soy malo No me lo digáis Porque yo no tengo Ninguna idea de mecanismos Yo no sé nada de mecanismo Y Chicos Perdonad por el ruido Pero Oh no Vamos a hacer esto Vale Mejor No No era esto Que era pues Bueno chicos Ya lo veré fuera de cámara Te quiero ver Espero que os haya gustado Si es así Dale like Suscribiros Activa la campanita Y hasta luego Adiós Te quiero ver